Soy Magda y vivo en CRIL. Tengo 28 años y por mi edad me daba pena estudiar. Pero ahora que lo hago, estoy muy contenta. Yo les diría a las que no vienen, que vengan. Yo lo hago por mí. Van a poder hacer sus cuentas, leer un libro y no van a necesitar a nadie para tomar un transporte. Aprender a leer y escribir o estudiar primaria y secundaria de manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. Con la alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!